¡Hola, hola! Hola, bienvenidos al primer capítulo de Avenida TV que ya está en el aire siempre a través de las pantallas de Canal 99, BTR, Espiritual, Televisión, ETV. Desde ahora en adelante comenzamos un programa especial de la salud por parte de Espiritual Televisión que abrazó, protegió esta idea de nosotros como agencia Vivo 21 Chile y en nuestra plataforma virtual www.avenidatv.cl por si no alcanzan a ver el programa de hoy en Canal 99, lo pueden ver a través de www.avenidatv.cl Muchas gracias por su sintonía, la idea es poder hacer de esto una reunión de amigos y conocernos un poquito más. Bueno, vamos a comenzar con el primer reporte de salud. La medicina moderna no ha logrado encontrar un medicamento tranquilizador y tan efectivo para la mente. Es lo que dicen antaño el psicólogo, filósofo Sigmund Freud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud califica la neurosis como un estado psíquico, orgánico, demostrable. En fin, para ahondar un poco más de esta anomalía mental y que traduce también en términos físicos en sociedad, vamos a conocer el siguiente reporte del doctor Rafael Stai Tolosa. La neurosis es una sensación de desequilibrio, de desasosiego, uno intuye que algo está yendo mal consigo mismo, uno intuye que la vida se le está pasando en algo que no quiere, de una manera que no la desea y que necesita un cambio. Ahora, otra cosa es que uno no sepa muy bien qué cambio tiene que hacer, para dónde es, en fin. Y ahí entra la labor profesional, terapéutica, de ayudar a esa persona a descubrir, bueno, qué es lo que sería más conveniente que hiciese con su vida. Por eso que la psicoterapia depende de la persona. El terapeuta se acomoda a las necesidades de ese ser humano de tal forma de servirle, por así decir, como un yo auxiliar que le va mostrando aquellas cosas que el paciente no puede ver por múltiples razones. Uno siempre tiene puntos ciegos en la vida y precisa de alguien que le muestre esos puntos ciegos. En este caso, la psicoterapia va a ser el terapeuta que le va a facilitar el contacto con esos puntos ciegos y además le va a facilitar el contacto con el fluir natural. Eso es muy importante, lo vuelvo a recargar. Es vital armonizarse y sintonizarse con aquellas cosas que son solo mías y que si no les doy curso me van a seguir conflictuando. Porque las voy a tener reprimidas y si las tengo reprimidas voy a estar gastando energía psíquica. Es mantener eso reprimido en vez de gastarla en la creatividad y en buscar cosas que sean más armónicas conmigo. Bueno, no se asusten, no es ningún pecado. No es tampoco un problema mayor darse cuenta que uno no está funcionando en la vida todo lo bien que le gustaría. El problema sería que si uno se da cuenta no tomar aquellas acciones que sean necesarias como para resolver los problemas. Porque si uno no resuelve los problemas, ir acarreándolo y acarreándolo y acarreándolo sí le puede repercutir en algo mayor. Entonces, bueno, atinemos. Si sentimos que no estamos siendo todos los felices, armónicos, en fin, tranquilos, en paz que deseamos, no es que estemos condenados a seguir siéndolo. Tomemos las acciones necesarias e intentemos resolverlo y llevar una vida más en paz, más en equilibrio. Bueno, ya conocimos todos los temas relacionados con la neurosis. Apúntelo, anótelo, sígalo, reportelo, googleelo. Pero es importante trabajar este asunto de forma personal. Si quieren conocer más de Espiritual Televisión, nuestro canal de televisión pueden visitar en Facebook Espiritual Televisión. En YouTube lo mismo, TV Espiritual Televisión. A través de Google lo mismo para que vayan conociendo esta primera casa de televisión evangélica en todo el país. Para continuar, vamos a seguir con la odontología. Bueno, la verdad que el doctor Branemar de Suizo casi por casualidad descubre el titanio que hoy se trabaja y se aplica en lo que es el implante dental. El doctor Branemar es conocido a nivel planetario por la rehabilitación oral. Es por eso que es importante conocer la versión, el trabajo, el punto de vista de un odontólogo de la quinta región que trabaja de forma íntegra lo que es el diagnóstico. Conocemos al doctor Enrique Abarzúa de la clínica dental Viña del Mar. Yo estudié en la Universidad de Concepción, siendo originario de Viña del Mar. Y cuando nos volvimos a Viña del Mar con mi señora, yo comencé a trabajar en un consultorio en el servicio público. Bueno, en el servicio público se dan muchas veces situaciones que son difíciles de manejar dentro del mismo servicio. Tocó el caso de una chica que se llama Camila, que necesitaba un tratamiento de conducto. Entonces un día con esta chica estaba viendo el tema de las interconsultas para poder hacerla a través de un hospital. Entonces cuando me vi con la interconsulta, sabiendo que esta chica necesitaba un tratamiento de urgencia, no pude evitar hacer algo. Entonces me la traje directamente a mi consulta e hice el tratamiento gratis. Bueno, se generó una relación entre ella y su abuela conmigo, bastante cálida. Y al ver el agradecimiento de la abuela, no pude evitar sentir algo más allá. Y dije, tengo que poder expandir esta cosa. Entonces conversamos con mi señora, que ella es la jefe de la clínica. Hicimos, sacamos cuenta y decidimos hacer un arancel preferencial. Entonces en este minuto pudimos darle chance a muchos pacientes derivados de distintos consultorios de acá de Guiña, que me enviaban pacientes porque creyeron en nuestro proyecto social, distintos colegas. Luego de confirmar un diagnóstico del paciente, un diagnóstico general, uno puede obtener un plan de tratamiento, generar las distintas opciones de tratamiento para los pacientes. Una vez obtenido el plan de tratamiento ideal, porque siempre hay un ideal y como para todas las cosas hay alternativas, uno puede enseñarles a los pacientes cuáles son las distintas alternativas de tratamiento. Para esto puedes usar métodos o materiales como modelos de estudio, radiografía, imágenes, videos, hay infinidad de materiales con los cuales uno puede mostrarles a los pacientes cuáles son los distintos tratamientos. Cuando viene un paciente a pedirte un presupuesto, lo que uno ve realmente, lo que uno intenta hacer es un diagnóstico, o sea, ver a una persona como un todo. Ya que los pacientes no son autos y no vienen a reemplazar parte, uno tiene que ver a un paciente en todos sus aspectos, en el aspecto estético, en el aspecto funcional, en los aspectos musculares, articulares. Hay una enorme gama de posibilidades patológicas y de tratamiento, para lo cual uno tiene distintos medios de apoyo, imagino lógico, de modelos de estudio, el diagnóstico clínico que es base para poder hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Chile como país no somos una población que tenga una gran cultura de salud bucal. Generalmente la disincrasia de los chilenos no es tendiente a la prevención, a la promoción en salud. Generalmente como todas las personas solo acudimos al médico o al dentista si es que tenemos alguna dolencia. No hay que irse a Suiza para tener un buen tratamiento, acá también lo puedes tener. Recuerden entonces en Facebook, Espiritual Televisión, en YouTube, lo mismo, este canal de televisión que abrazó y protegió nuestra idea de poder llevarles a sus casas, a sus departamentos, en el lugar donde se encuentren este programa especial de la salud, en Avenida TV, que sigue en el aire, www.avenidatv.cl, por si no alcanzan a ver este programa. Bueno, las células madres se encuentran en todos los organismos multicelulares, se traduce también como la medicina regenerativa. Hoy los debates a nivel mundial se han producido en el movimiento Pro-Life. Bueno, muy importante lo que ocurre entonces con este tópico científico conductista de la medicina del mañana, del futuro y también del presente. ¿Por qué no? De una manera dinámica y deáctica. Revisamos el siguiente VTR para que vayamos conociendo qué es las células madres. ¿Por qué debería criopreservar la sangre del cordón umbilical de mi bebé? Mira esta típica familia americana. Son jóvenes, bellos y serán padres. ¡Felicidades! Un nuevo bebé trae nuevas posibilidades y un sinfín de decisiones. Una de las decisiones más importantes es la de almacenar la sangre y el tejido del cordón umbilical del bebé. Hemos oído de los bancos de cordón umbilical, pero no sabemos por qué debemos criopreservar la sangre del cordón de nuestro bebé. ¿Almacenó usted los cordones de sus hijos? Por supuesto que sí. Los de todos mis hijos. Si tienen la oportunidad de conservar las células madres de su bebé, sin duda deben hacerlo. Les explico. La sangre y el tejido del cordón umbilical contienen células madre que son los pilares de todos los demás tejidos de nuestro cuerpo. Las células madre del cordón se usan para tratar casi 80 enfermedades como parálisis cerebral, leucemia, enfermedades autoinmunes y trastornos genéticos. Bueno, somos un programa muy humilde, muy sencillo. Todo lo trabajamos en la Quinta Región. Estamos grabando nuestro programa ahora en el exterior de Viña del Mar, en las alturas. Y por supuesto agradecemos a Espiritual Televisión ETB, quien nos acogió y nos entregó todo su cariño para poder emitir y difundir este espacio de salud. Espiritual Televisión lo pueden encontrar en Facebook, reportenlo, búsquenlo y en YouTube lo mismo. Bueno, es importante señalar que cuando uno se somete a una cirugía plástica hay que tener todos los resguardos necesarios. No es una decisión fácil, no es de la noche a la mañana ir donde un cirujano y operarse. Es así como hemos encontrado diferentes reportajes de muchas denuncias de mujeres que han visto destruidas sus ilusiones y con daños físicos irreparables por confiar en un cirujano chanta, no titulado. En fin, sin mayores análisis, esto no es para proponer y vender a un cirujano plástico, no se trata de una venta. Más bien es conocer el punto de vista de un cirujano plástico que trabaja en una clínica acreditada, como Clínica Valparaíso, y que es un cirujano que tiene una trayectoria importante en la Quinta Región. Para conocer todos los tips, las advertencias antes de someterse a una cirugía plástica, conocemos el punto de vista, esta sintaxis del cirujano plástico Arturo Payalev. Tener una acreditación significa que uno sabe lo que está haciendo. Significa que uno ha pasado por un periodo de adiestramiento y un periodo de absorción de conocimiento. Y eso en Chile se puede lograr por dos vías. Una vía es la universitaria, en la cual uno postula una beca, gana un cubo. Puede ser acá en Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, uno completa esa formación. Y una vez completada esa formación, uno ha estudiado tanto las áreas estéticas como reparadoras. Uno ha sorteado las rotaciones, los exámenes, y finalmente cada una de las universidades otorga el título de la especialidad derivada a las personas que en Chile, previamente en Chile, somos cirujanos. O sea, es una post-beca. A diferencia de eso, y también es un método de acreditación totalmente válido en Chile, están las personas que se forman durante cinco años en un servicio de la subespecialidad. Hay cirujanos que, tanto en el área digestiva, como en cirugía de tórax, en medicina interna, también en cirugía plástica, han estado cinco años absolutamente dedicados a esa actividad. De todas maneras, han absorbido los conocimientos, también han desarrollado las destrezas, y hacen los exámenes a través de la vía del CONACEN, que es la Corporación Nacional de Especialidades Médicas, que los examina. Durante una semana se les toman exámenes teóricos, también tienen rotaciones prácticas, y comprobado que cumplen con los conocimientos y la destreza, finalmente son acreditadas. Los pacientes uno los categoriza. Hay escalas de riesgo y uno dice, este es el contagio de mi paciente, por lo tanto a mi paciente le voy a aplicar todas estas medidas preventivas. Desde parina bajo peso molecular, medias antiembólicas, ojalá levantarlo el primer día, y el vendaje neumático intermitente durante la cirugía, pero también en la habitación. Protocolo americano. Y en ese sentido uno tiene que ocupar protocolos ya validados. No los ocupo porque a mí me parece que sirve, o me parece que pudiera ser mejor. No, lo han estudiado, lo han estudiado médicos, lo han estudiado empresas de seguros, y dicen que eso sirve, y esa es la mejor manera de prevenir. Otro riesgo importante es la infección. Cirugías con colgajos e implante. El tratamiento antibiótico es fundamental. Uno empieza a operar al paciente y está usando antibiótico, y uno después de operar también lo sigue usando. Tercero, hay cirugías en que no es recomendable operar a un paciente fumador, fumador activo. Cirugías con colgajos como la abdominoplastía, cirugías de reducción mamaria, lifting. Es ideal que el paciente deje de fumar por al menos 30 días antes de la cirugía, y 30 días después de la cirugía. Todo esto constituye riesgo. No significa que al paciente sí le va a generar un problema, pero el riesgo es mucho mayor. Puede ser que haya pacientes que no les pase nada, pero mientras a un paciente no le pasó nada, a muchos otros sí les pasó. Y las grandes catástrofes que a mí me tocó ver durante mi formación fue porque hubo pacientes que fumaban a la escondida. Yo tengo cuidado de que paciente que fuma no lo pero esas cirugías que yo le acabo de comentar. O sea, yo no quiero para mi paciente un desastre. Y esos son desastres absolutamente prevenibles. Dejan de fumar al menos 3 días, o sea, al menos 30 días, realmente ingresan a un rango de mucha mayor seguridad para poder operarse. Las empresas de seguro norteamericanas han definido que tras una cirugía plástica mayor de 2 horas, no están recomendados los viajes mayores a 200 kilómetros o mayores a 2 horas de tiempo de desplazamiento. Los pacientes que realizan estos viajes en el transcurso de esos 10 días posoperados tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda y trombolismo pulmonar que es una de las complicaciones que yo te contaba recientemente. En algunos pacientes, como te digo, puede ser solamente un cuadro de tos. En otros pacientes puede ser un cuadro de isne. Y en otros pacientes es un cuadro catastrófico, gravísimo, con muerte súbita incluso. Fíjate que hemos hablado de las cosas más importantes antes de tomar la decisión de consultar a un cirujano plástico. Si está acreditado, si la clínica donde opera está acreditada, o al menos en un proceso serio de acreditación. Si están los protocolos para poder disminuir al mínimo posible, al mínimo posible, los riesgos perioperatorios, y por eso son perioperatorios. Ocurren durante la cirugía, pero también pueden ocurrir después. Hemos conversado también sobre lo importante de la evaluación. Hay que tomarse un tiempo. No puede ser una decisión rápida por el paciente y una decisión de que ese producto es más conveniente allá, es más barato, al final y al cabo, eso barato puede costar muy caro. Y al mismo tiempo el retorno en autoestima que se esperaba lograr no se obtuvo. Y la otra cosa súper importante. Si hay una persona que en su casa está todo bien, está el cariño, pero al mismo tiempo esa persona se quiere, probablemente no requiera un cirujano plástico. En cambio la persona que sí siente que falta algo para mejorar y que esté en un objetivo razonable, sí probablemente podamos ayudarle. Nuestro país no cuenta con una legislación sistemática referida a los animales, ni menos una legislación que regule el daño que puede pasar con un animal frente a una persona o un medio ambiente. Bueno, la tenencia responsable de animales es sin lugar a dudas una impronta hoy en nuestro país por muchos acontecimientos que usted ya ha conocido a través de los distintos canales de televisión en las noticias. Para conversar de esto, pero sobre todo para que ustedes tengan en cuenta una clínica veterinaria para atender a su perrito, a su gatito, a su mascota, es importante llevarles a ustedes profesionales de alto nivel en la materia. Un doctor que trabaja netamente lo que son los laboratorios, porque a la hora de tomar respuesta rápida e inmediata en urgencias, aquí hay una clínica que existe que se llama Medet Lab. Nosotros nos vinimos principalmente de Santiago a trabajar en laboratorio clínico veterinario. Esto fue hace aproximadamente ocho años y la idea nuestra comenzó como un sueño, el sueño de esa época universitaria, de trabajar en el laboratorio clínico veterinario que aquí en la región específicamente no está bien desarrollada. Y ahí nace el amor por lo que es el laboratorio clínico veterinario, siendo este una herramienta muy importante de ayuda diagnóstica a las enfermedades. Nuestro laboratorio trabaja generalmente entregando resultados en un tiempo máximo de 24 horas. Cuando se requieren urgencias, nosotros tenemos otro tipo de exámenes y cuando se requieren de urgencias los entregamos en un plazo máximo de 3 horas para poder resolver y ayudar al colega que requiere de dichos exámenes para poder confirmar un diagnóstico clínico. En esta clínica se hacen exámenes a perros, gatitos y animales exóticos. Para ello tenemos un médico veterinario especialista en ese tema. Él atiende hurones, iguanas, serpientes y reptiles en general. Uno recomienda realizar exámenes de sangre a los pacientes que cumplen más de 7 años, estoy hablando de perrillitos o gatitos. ¿Por qué? Porque a esas ellas se consideran pacientes adultos mayores y hay muchas enfermedades que pueden estar solapadas y con los exámenes de sangre uno puede comenzar a pesquizarlas antes que desencadenen un cuadro clínico. Nuestro horario habitual es de 10 de la mañana hasta las 14.30, de ahí 15.30 a 19.30, pero en las noches generalmente quedan turnos para atender a los pacientes que se encuentran hospitalizados. El laboratorio tiene el mismo horario de funcionamiento con excepción de aquellos exámenes que se han requerido en forma urgente, de lunes a domingo. La estética y salud aborda diferentes áreas en la adaptación social. Según la Organización Mundial de la Salud, aborda dos áreas físicas, mental y social. Es bueno a estas alturas del año, cuando comienza la primavera, llevarles a ustedes un refresco, contarles cómo preocuparse más de su cuerpo, de su piel, porque el verano se avecina con pasos de gigante y sobre todo en nuestra quinta región. A mis espaldas la Quinta Vergara, escenario importante en el verano del Festival de Viña del Mar, conocido a nivel planetario. Es parte del fondo de pantalla que queremos llevarles a ustedes a sus casas a través de Avenida TV, que sigue en el aire, Espiritual Televisión en Facebook, canal de YouTube, Espiritual Televisión, el canal que abrazó esta idea de llevarles a ustedes un programa de la salud. Importante entonces es regalarles este momento, este refresco, para que conozcan la Clínica Estética Salud de Viña del Mar. Clínica Estética Salud Viña del Mar brinda tratamientos para belleza en el área térmatofuncional a través de procedimientos ambulatorios no invasivos. Nuestra clínica contribuye de manera significativa al desarrollo de la autoestima, salud y actitud personal de la comunidad, posibilitando que amplios sectores sociales alcancen el beneficio de nuestros procedimientos mediante precios accesibles. Clínica Estética Salud Viña del Mar, 1 Poniente 123, oficina 314, con teléfono 129-5931. La biología del sexo es un proceso de combinación y mezclas de rasgos genéticos. En la acción diaria, particular en lo postmodernista, es la acción voluntaria de placer incontrolado. En el amor, el sexo, sin lugar a dudas, es lo último que se puede producir a la hora de expresar en su mayor amplitud eso que sientes por tu trozo de cuchicuchi, por tu media naranja, por tu pareja. Por lo tanto, el sexo hoy es importante conversarlo. Acá no existe censura, no existen temas tabúes y nosotros los abordamos de una forma bien prudente, bien sobria, bien responsable, pero por sobre todas las cosas, muy profesional. En nuestro programa de salud, a través de Avenida TV, imposible no hablar del sexo. Medical Sex Center, por una vida sexual sana. Hay estadísticas mundiales que hablan de un 52% de los hombres por encima de los 40 años tienen algún grado de disfunción eléctrica. Yo veo que algo importante es que cuando uno tiene dificultades en la vida sexual siempre es bueno hablar con la pareja, decir lo que a uno le gusta, lo que le está pasando, y en caso de que eso no baste para resolverlo, buscar ayuda. Medical Sex Center atiende de lunes a viernes de 9 a 19 horas, absoluta privacidad. Avenida Providencia, 2608, esquina Luis Taller Ojeda, Metro Tobalaba, Santiago de Chile, con teléfono 2249-7856 o al teléfono 2249-7865. Medical Sex Center, por una vida sexual sana. Como periodista, un ejercicio diario que hago es buscar la verdad, los porqués de la mente humana. Y obvio, si tenemos un programa de salud, no podemos dejar de lado y ausente el deporte, el ejercicio, que es vital, es sustantivo en esta línea editorial que nosotros estamos difundiendo. Es que produce una conducción sanguínea importante, genera endorfinas que son las drogas naturales que nos hacen sentir mejor, en mejor estado, valga la redundancia, con mejor salud. Es por eso que quiero invitarlos a conocer una academia de baile ubicada en Valparaíso con una trayectoria de, desde muchísimos años, distintas disciplinas de baile para que vayan conociendo esta otra alternativa para mejorar su salud. ¿Cómo no? Transversal, sin discriminación, para toda edad. Es el siguiente reporte que te invito a conocer. Bueno, ya estamos escuchando de fondo a la gente, en el fondo de la música característica de Avenida TV, que ya está en el aire. Muchas gracias por su sintonía, por abrirnos las puertas de sus casas, para invitarlos a conocer un programa dedicado a la salud, hecho, producido en la quinta región por Vivo 21 Chile, y por supuesto en el canal 99 BTR Espiritual Televisión ETV, quien abrazó y protegió este proyecto, y hizo posible que se cristalizara esta realidad. Si no alcanzaron a ver el programa, visítenos en nuestro sitio web www.avenidatv.cl, repito, www.avenidatv.cl, que les vaya muy bien, disfruten de las fiestas patrias, una buena parrilla junto a la familia, junto a los amigos, de manera responsable, por supuesto, y discreta. Si vas a conducir y bebiste, entrega tus llaves, y entrégaselo a alguien que esté en buenas condiciones. Disfruten este mes de la patria, que estén muy bien, y será nuevamente hasta una próxima oportunidad más, cuando digamos nuevamente que Avenida TV ya está en el aire. Cuídense. Chao, chao.